Ya mis flores y las rosas y los lirios de mis versos Que te daba se los llevo el viento Mas lo dulce de tus labios y tus besos de papel Y tu amor se fueron con el aire Partieron el horizonte y mis flores y tus montes de tu cuerpo Se los llevo el tiempo El castillo con amor que hice yo en tu corazón Se fueron con la lluvia Ese viento que se lleva a tu partida Que destroza ya mi vida Eso es parte de mi destino Y ya mi vida Fuiste tu mi vida Pero ahora tu partida Hace eco en mi salida De tu corazón Ya tus besos de papel No son mas mi vida Y mi corcel galopea Al compás de mi sangre De mis venas De mi corazón Hay un corazón de piedra Que hace barrera en el tiempo Y la lluvia de mis pupilas Y la salida de mis aguas En la cárcel de tu olvido Solo mitos de tu amor Recuerdos de aquel café Un beso en aquella plaza Te conocí en un invierno Las estrellas Tarareaban tu belleza Y a mis flores Y las rosas Y los lirios De mis versos Que te dabas Se los llevo el viento Mas lo dulce de tus labios Y tus besos De papel Y tu amor Se fueron con el aire Partieron el horizonte Y mis flores Y tus montes De tu cuerpo Se los llevo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!